Por favor pongan atención en este término, medallón, lo que le decía Yoko Ono a sus amigas, oigan, en la noche, medallón, comunistas, frase de la rockera a la que cacha el rockero con el otro, ¿por qué me engañas? Pues es que, ¿comunistas? Muy bien muchachos, estaba haciendo tiempo pero espero que no les moleste tanta babosada Toque, orden para que el músico comience o para que viaje ¿Qué hubo compadre Alex Lora? Un aplauso para mi brother Alex Lora Mira lo que me puso a hacer tu comadre, a trabajar Relamido, rockero afinando, relamido Iowa, rockera haciendo el amor, Iowa ¿Cómo vamos? Requinto, rockera sin estrenar Señoras y señores, nuestra segunda intervención está a cargo de un pilar femenino en el rock and roll Alguien que estremece con esa voz Que pertenece a la familia tijuana de la que el sonido heredó Santana Señoras y señores, ella es Baby Batis ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias amigos. Muchísimas gracias a todos. Yo estoy feliz de estar esta noche aquí. Quiero agradecer a la Tamayimey, quiero agradecer a Lalo Torral, quiero agradecer a todos y a mis compañeras, y este... Este show, y eso lo quiero dejar a todos ustedes, pero muy especialmente... a mi comadre Nazario La Boría, que está haciendo un gran esfuerzo por estar aquí. Te amo, Comadre. Te quiero mucho, ¡tú no sabes! Desde Chavita, nos conocemos. Sí... ¡Suscríbete! 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 Ella es parte de la historia de rock en México. ¡Bravo! 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 Aquí te entregamos tu larga y amplia trayectoria como cantante rockera, bluesera, tu dedicación al mundo de la música, tu recorrido alternando con decenas de artistas, las presentaciones en caravanas, lugares exclusivos, ya sea con grandes grupos o sinfónicas y hacen todo un referente del rock. Baby Batis, eres un ícono dentro del medio. a nombre de todos, mil felicidades. ¡Bravo! 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 ¿Cuál es la siguiente? ¿La de reggaetón? ¡Bravo! Un aplauso para Baby! ¡Un aplauso muy fuerte! ¡Gracias!